de este de este de este pasto mi vaca me mandaba mi papá a traerme para darle la vaca para que dieran leche buenas buenas gente gente linda como están ya me agarraron aquí contándole a mi esposa que cuál era lo que yo hacía para darle de comer al ganado que tenía bastante verdad bien aquí estamos ya vamos en camino a hacer otra entrega más siempre damos gracias a dios verdad por lo que nos permite el poder hacer y les invitamos a todos ustedes que siempre se suscriban a nuestro canal que nos apoyen siempre como lo vienen haciendo para nosotros es una alegría es un privilegio andar acá por estos lugares tan lindos y ustedes serán parte de todo esto así que tratamos de traerle lo mejor a ustedes miente linda así que hoy en lo siempre mire dejando esos mire no se le olvide gratis gratis que se suscriban que se suscriban a nuestro canal y que nos apoyen y compartan nuestros vídeos todo aquel que puede hacerlo y le nazca en su corazón hacerlo dios le va a pagar por hacerlo verdad y llegamos a muchas más personas que dios me les bendiga y continuamos en este caso vámonos bien aquí continuamos en este lugar venimos aquí también a visitar una familia y aquí viene mi amada cargada cargada está grabando me toca andar haciendo la grabación a mí porque ella dice usted va a grabar buenas vamos a ver si nos abren por acá no sé cómo se llama cuál es su nombre graciela graciela buenos días doña graciela cómo se encuentra con permiso no me va a morder un perro ya el perro ya mordió miren doña graciela miren qué estás comiendo vos estás comiendo un pollo un pollo duro te estás comiendo como se encuentra doña graciela bien rico bien esta es la casa donde vive doña graciela mi gente mire usted como dios mire y dios nos trajo para acá nosotros hoy mire para venir a traerle mandó porque veníamos pasando tal vez la conoce la de una abuelita que vive a de 92 años y nosotros nosotros somos los son contando quién es una señora morenita pero ella no les recibió fue la que no les quiso recibir porque fíjese que ayer han engañado mucho hace poco le dijeron que le iban a dar una ayuda y empezó a gastar más y no le dieron nada pero nosotros llegamos con la ayuda y entonces ella por eso le dio miedo sí pero fíjese que la verdad nos sentimos mal el llegar no lo habíamos bien que todo esto se hace público verdad y no lo habíamos querido mencionar entonces pero bueno dado el caso de su mamá entonces vaya usted puede aclarar verdad que cuál fue el y ella fíjese que por parte de la mona les han sacado bastante dinero la pobre y como ella es viuda sí pues y ella sacrificios hace y le dijeron que arreglar una tierra que comprar una semilla y que les iba a venir ayuda y empezó a andar más bien entonces hasta ahorita todavía está esperando eso me dice ayer la fiaver porque tiene gripe y le dije mamá a usted porque hermana Zayra me preguntó y le conté hermana Zayra me dijo cómo es su mamá pues si yo le dije que le diera a ella porque es sola me dijo y ya está si nosotros pero mire yo ha ido bien raro el caso para mí que no fue sólo eso opino porque nosotros nos fuimos a preguntar yo le pregunté a ella si la recibía y me dijo sí regresamos al carro a traerla y cuando ya nos vio con y también fíjese que le han metido en la mente de que como ella es viejita mamá le han metido en la mente de que quieren vacunarla a la fuerza no nosotros nosotros no mire somos cristianos hermana Zayra sabe muy bien el canal de nosotros verdad se llama siguiendo los pasos del maestro yo creo que ya la mayoría de ustedes verdad ya tienen conocimiento de ello por lo que hermana Zayra ha andado haciendo entonces gracias a Dios verdad hermana Zayra y su familia se unieron y han estado verdad haciendo lo que han podido mientras nosotros estábamos en Estados Unidos así que no no ahí se mide bien clarito bueno pues gracias a Dios que usted nos aclaró porque yo me sentía bien sí o sea yo fui ayer y ella estaba mala y le dije mamá le dije usted dijo la hermana Zayra de que de que ustedes pereció una ayuda ay hija lo que pasa me dijo que mira me hizo todo hasta por prestar dinero para hacer eso y que no le dieran nada sí y le ha costado salir de la deuda esa porque usted sabe que como cuando no hay como trabajar más sí pero su hermano es el que vive frente él sí me recibió y tenía bien maldito el niño y él le decía él le decía reciba mamá le decía reciba pero y decía ella así no decía mejor no decía mejor no es que me da pena decía y es que mejor no y entonces yo le dije si no quiere le dije no la vamos a esforzar mejor no nosotros no andamos haciendo eso no andamos entregando ayudas son nietos suyos pero usted vive usted vive aquí doña Graciela usted vive aquí verdad 37 años 37 años yo tengo una pero tengo 42 bueno pero le vamos a poner la despensa y después platicamos ahí vamos a ir platicando usted puede platicar que la que le voy a poner soy yo mire café sopitas los huevitos los huevitos y le trajimos galletas y ustedes que mamá les les dé y mamá sabe si ahí están los huevos el chile eso nos lo presentaste no no mire le traje unos tomatillos y una cebollita y le traje chabomí para que mate un pollo sí para que mate un pollo le traje lechita lo vamos a ir poniendo ahí mire maseca para que le echen tortillas y mire que bonito es lo bueno que es y lindo Dios porque usted trabajando para la obra y nosotros también Dios se encarga de todo mire Dios tiene control de todo que bueno usted es una bendición cuadruplicado dicen que el señor devuelve Dios es bueno mire Dios no se queda con nada pues eso es una bendición doña Graciela mire la que le ha venido a usted aquí en la casa mire arroz les trajimos los espaguetis para los niños usted le gusta la espaguetis para sí con salsita mire para que mamá les haga el aceite mire hermana Graciela porque ella es cristiana en los cuadritos mire para que los haga mamá con mayonesa sopitas mal mire eso le vino a usted de parte de Dios así es Dios mire hermana Graciela que bendición fíjese que sin saber nosotros de nada de verdad como ya me había pasado y vi está un perro ahí le dije yo voy a retroceder y voy a ver le dije a veces hay gente y como ella le tiene pánico a los perros yo voy a hablar del carro me dice ella del carro voy a llamar me dice a ver si salen y salió el nene mire que Dios es bueno solo va a hacer algo que está haciendo ahí dice el niño si como las fritas se queman si las deja uno en el huevo si pues y como va la siembra pues yo creo que van bien están llevando la sal también para la gente lleva sus cositas buenas que bueno que bueno gracias a Dios pues pueden mandarle un saludo hermana Graciela esto se lo trajimos nosotros pero mucha gente lo van a ver mucha gente van a ver y posiblemente verdad puede hacer que alguien se conduela verdad y Dios toque el corazón y posiblemente se le puede enviar una ayuda también verdad en un futuro verdad Dios que les bendiga a las personas que le han ayudado para esta ayuda y les agradecemos mucho pues porque la verdad que ahorita hay muchos tiempos difíciles o sea que ahorita todas las cosas están caras como estaba diciendo el niño ajá él se alegra porque al mirar todo esto porque que le digo él sabe que llevar un billete a la tienda pues ya no trae nada aún entonces les agradecemos mucho a las personas que colaboran con esta ayuda y a ustedes también por por andarnos buscando va porque primeramente a Dios va porque él es el que pone en el corazón de las personas que nos ayuden y que les digo muchas gracias y que Dios les bendiga hermana Graciela fíjese que viendo la situación verdad aquí ir a comprar que a usted le tocaría ir a comprar lo que le hemos traído se le haría muy difícil verdad nosotros que le digo a los niños ellos pues mis hijos ya están grandes yo tengo un hijo que es militar pero que le digo ellos son mis nietos mi hija pues ella los dejó y ahora yo me encargo de ellos o sea que usted como abuelita lo está creando si porque es que viera que ella se dejó del esposo y se perdió en los vicios ella casos tristes verdad usted lamentable de verdad me toca que mirar por ellos aunque es muy difícil porque uno ya salió la responsabilidad pero no los puede dejar también unos abandonados ahí no claro no usted los niños los niños son prioridad pero fíjese que Dios no desampara hermano ya le digo hermana este es un caso nuevo para nosotros y que no Dios nosotros hemos decidido donde Dios nos indique ahí va la ayuda a los casos nuevos le damos seguimiento a los que ya conocemos pero si Dios nos dice aquí párate ahí lo hacemos y mire Dios no se equivoca entonces ahí le dice a su mamá que si nos sentimos mal apenados porque no entendimos o sea que como mire pues usted sabe que ya las personas así pues como que ellas como que no entienden y él es un mamá pero por qué no lo recibió tal vez donde vio la cámara verdad pero sabe nosotros no llegamos así sino que le explicamos a ella que mire tal día le vamos a traer una ayuda y ella dijo que estaba bien pero si entiendo que y explicamos ahí a los suscriptores que nos miren también es bien nerviosa se pone bien como hablar pues porque es bien nerviosa pero es que no es fácil por si no han entendido pues la mamá de ella nosotros le llevamos una ayuda y ella no la quiso aceptar no la quiso aceptar ella está explicando que le dio miedo pensó que a vacunarla iba queríamos engañarla pero nosotros no andamos engañando a nadie si me dijo mi mamá ellos son cristianos si ajá no me dijo esa es una ayuda que Dios le pone en el corazón a ellos me dijo de ayudar a las personas no es para todos me dijo ella entonces yo le dije a mi mamá porque no la recibió mamá esa vida se la había matado cuántos años tiene su mamá como 68 quizás 68 70 ya verdad si ya con la gente comprendemos ahora si usted nos está explicando entendemos la razón pero no la recibió como bien que mi hijo le dice a mi mamá usted se debería vacunar pero ella le tiene pánico a eso o sea que si porque si si no hay necesidad le voy a poner el querer verdad hacerlo ella ella se considera y como no es obligatorio quien determina verdad es la persona dicen que andan vacunando a las personas ya que ya están ancianas vacunándolas a la puerta entonces por eso es que no se dejen guiar por lo que la gente dice mire pues o sea nadie yo pienso que nadie puede hacer nada si usted no está con el consentimiento suyo de dar permiso eso explícale a su mamá verdad porque yo tengo dos hermanos que trabajan en la muni pero ellos si ya están obligados van solo los agarran entonces ella eso es lo que ella piensa si quiere amorcito dejamos hasta aquí porque si creo que quieren pasar por ahí pues doña Graciela para nosotros una bendición y bueno esperamos en Dios verdad seguirnos viendo gracias hermanos y Dios que les bendiga por si vamos a hacer una pequeña oración un ratito pero vamos a cortar el video Dios les bendiga a todos y gracias por acompañarnos en esta misión y síganse uniendo a esta labor que nosotros somos dice la Biblia que la mies es mucha y obreros pocos unámonos a la a la misión para que más vidas verdad puedan recibir y ser bendecidos y ser de esta forma recibirlo no vamos a decir suplimos completamente la necesidad pero algo es algo gracias hermanos Dios les bendiga y hasta la próxima gracias